¡Hola! Soy Angstrom y esto es otro nuevo video de Minecraft. No, mentira. Guía de supervivencia. Y estamos... digo, nos quedamos en este lugar en el que íbamos a picar los diamantes y los pico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay una... hay probabilidad de que te llegue de uno a ocho diamantes a aparecer. Juntos, obvio. No en el mundo. Sí, no sería medio feo. También tienen que picar así porque quizás hay un diamante escondido o algo. Que también pasa muchas veces. Voy a sacar esta agua. Voy a picar esto también. Picar, picar, picar... Pero bueno, encontramos diamantes. Eso es muy bueno. Y bueno, vamos a continuar. Eh... bueno. Esto... Esto me está gustando a mí. Esta salida. Me está gustando. Y si a los que le ven le gusta... Pero, ¿qué haces vos? Todo ahí equipado. Con armadura de cadena. ¿Qué haces? Zarpado. Y bueno. Y bueno. A mí me gusta la sella. Y si a ustedes le gusta, me van a dar más ganas. Todavía de hacer. La sella. También porque me gusta que los noobs aprendan. No hay nadie. Uy. Acá. Uy. Lag. Lag. Atacala. Lag. Creo que yo voy a ir dejando de agarrar el carbón. Porque tengo muchísimo. Voy a agarrar el hierro. Porque lo voy a necesitar. Acá está. Esta creo que es la primera serie. Me parece que si es la primera serie que no hago con mods. No. No. Estoy progresando. No. En serio. Estoy progresando mucho. Y bueno. No. No es la primera serie. No. Las series son de los mapas. Que no hago con mods. Bueno. En verdad si la hago con algunos mods. O maniairems. Pero esta con nada. Con nada. Con macros común. Bueno. Ya dejo de hablar así. A ver. Voy a picar este hierro que me pase. A ver. Voy a picar este hierro que me pase. También voy a atrapar esto. Que es malo. Oh. Me asusté. Ojo puta. Suena que está mal. Y bueno. Eh. Uf. Que. Por que aparecen tantos zombies. Escucho muchos zombies. Muchos zombies. Hay. Hay. Y los diamantes aparecen. De la capa. Uy. La. La capa. 1. Hasta la 16. Así que hay que buscar por ahí. Pero yo siempre busco en la A12. Enderman. Oh. Generador. Y bueno. Voy a picar esto de acá. Pico esto. No. Hay diamantes. no y se vaya a nadar creo que ya voy a regresar a la casa necesito llegar no me traje comida no me traigo comida y me da la me da la me da la que la me bajan no se porque de repente me bajan los fps odio esta versión me bajan los fps como a 20 si porque yo a veces juego sin grabar 20 por ahí y no me da no buxa iluminación más diamante claro que sí yo me voy me voy para allá me la juego 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 más diamantes más diamantes más diamantes y y y y el enderman se está los diamantes bueno y y porque los diamantes los vamos a utilizar para hacer una mesa de encantamientos bien voy a volver voy a volver voy a volver a casita la bueno voy a volver cuando yo haya llegado porque si no me va a atacar mucho el agua bueno yo llegué llegué esto llegué rápido porque bueno era cortito el camino y me encontré uno de hierro que me pase en el agua ajá voy a voy a uy justo es de noche a dormir a dormir dije a dormir y bueno creo que con tanta epicidad juntas ya es hora de cortar obvio y bueno espero que les haya gustado este video uy que hay comida deje aquí comida espero que les haya gustado este video comenten y suscríbanse y comparten por favor si comparten porque esta serie esta muy épica entre comillas y bueno chau uu hu hu hu